Enfermedades oncológicas o neurológicas suelen llevar asociadas un deterioro en la capacidad de digerir. Para poder detectar posibles síntomas de desnutrición y actualizar conocimientos, el Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado este taller sobre los problemas que puede presentar el paciente a la hora de comer y beber. Hay una serie de curas básicas que podemos y debemos hacer las enfermeras y que son básicamente aseguramos de que el paciente tenga esos curas y si no enseñarles a hacer a la familia, que son los que están más a prop, y al propio paciente que sabe qué ha de hacer y tenga la máxima autonomía posible en las sus necesidades más básicas. Prestar atención a la evolución del paciente es básico y para ello técnicas como la entrevista pueden arrojar información muy interesante para el profesional sanitario. Un gesto tan sencillo como averiguar el peso y hacer un seguimiento es especialmente útil para detectar problemas. Podríamos comenzar por saber el peso del paciente y si me pierdo o no me pierdo. Por saber qué meña y si meña menos o no. Y saber qué ve y si ve menos o no. Saber que esas cosas, lo sabemos por estudios, que eso es fundamental, pero nos dejan dur por la práctica habitual, que es, bueno, pues, yo controlo tanto la historia electrónica como el día a día de los hospitales. Y no es de costumbre pesar al paciente. Hay dificultades y es comprensible, pero no es de costumbre. Los problemas para digerir pueden darse también por el simple envejecimiento o por la falta de estímulos, como en el caso de algunos pacientes ingresados en residencias. Tanto en estos casos como en el resto es fundamental prestar atención al entorno cercano del paciente. Yo llevo pacientes con patología neurodegenerativa crónica. En la enfermedad neurológica se da mucho el caso de disfagia. El grueso de pacientes que yo atiendo es sobre todo Alzheimer y otras demencias. ¿Qué ocurre? Pues que este grupo de pacientes son un grupo de riesgo en desnutrición. Y ese es el motivo por el que yo vengo a aprender para luego poder transmitir a mis pacientes mis conocimientos. Realmente cuando nos encontramos con un paciente, por ejemplo con una demencia en la que no quiere comer, no sabe qué darle de comer porque todo lo escupe, que no sabe tragar, entonces el cuidador se encuentra qué hago, ve que está perdiendo peso, que está perdiendo masa muscular. Durante el taller se ha insistido de forma constante en la necesidad de escuchar al paciente para poder adaptar al máximo la atención que se le da. Gracias. Gracias.